En Noticias de hoy te contamos que el ejército estadounidense derriba un objeto volador no identificado sobre la región de los grandes lagos. Te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Estados Unidos derribó tres objetos voladores sobre América del Norte la semana pasada. Buenas noches amigos y amigas de Noticias de hoy. En esta canción te contamos que Estados Unidos derriba un objeto identificado sobre el objeto volador no identificado sobre el lago Heron en Michigan. Los funcionarios de defensa se negaron el domingo por la noche a identificar cuáles podrían ser los tres objetos derribados durante el fin de semana. El ejército estadounidense derribó un objeto no identificado que volaba sobre Michigan el domingo, convirtiéndolo en el cuarto objeto aéreo derribado por las fuerzas estadounidenses en poco más de la semana. El domingo por la noche los funcionarios de defensa se negaron a identificar cuáles podrían ser los tres objetos derribados durante el fin de semana. Lo que generó dudas sobre la amenaza que los objetos podrían haber representado para los civiles en América del Norte. ¿Cuál era el propósito de los objetos y por qué ha habido una erupción de detecciones y respuestas con aviones de combate y misiles guiados? El general Glenn Banher, comandante del Condado de Defensa Aeroespacial de América del Norte y del Comando Norte de Estados Unidos, dijo que estaba seguro que el episodio inicial, el derribo de un globo de vigilancia chino frente a la costa de Estados Unidos el 4 de febrero, fue claramente un globo. Estos son objetos, no podemos categorizar cómo se mantienen en el aire. El general también se negó a descartar cualquier posibilidad, incluso si los objetos eran de origen extraterrestre. Después de los comentarios del general, un funcionario de defensa que solicitó el anonimato para hablar sobre una situación en desarrollo, dijo que no hay indicios de extraterrestres o actividad extraterrestre con estos derribo reciente. En cuanto a los globos chinos, dijo Melissa Dalton, subsecretaria de defensa para la defensa nacional y asuntos hemisféricos, tenemos una base e inteligencia para saber definitivamente que su punto de origen era la República Popular de China. No existe tal certeza en los siguientes tres objetos. Después del epicentro inicial, NORAD cambió su enfoque para monitorear el espacio aéreo sobre América del Norte, agregó Dalton. Y ese esfuerzo implica examinar más de cerca nuestro espacio aéreo, incluida la mejora de nuestro radar, lo que puede explicar, al menos en parte, el aumento de objetos que hemos detectado durante la semana pasada, dijo. Un último objeto no detectado por primera vez, el sábado a las 4 y 45 pm sobre Canadá, entró en el espacio aéreo de los Estados Unidos poco tiempo después y finalmente desapareció del radar sobre Montana y reapareció sobre Wisconsin. En ese momento, los aviones de combate F-16 de Estados Unidos y F-18 de Canadá se apresuraron a interceptarlo. Un F-16 lo derribó con un misil Tenderwinder sobre el lago Huron, donde probablemente cayó en aguas canadienses, dijo Banher. El presidente Joe Biden dio la orden de sacar el objeto con base en las recomendaciones del secretario de defensa Lloyd Austin y el liderazgo militar, según un comunicado del departamento de defensa. Aunque los funcionarios militares no evaluaron que fuera una amenaza para nada en la Tierra, la trayectoria y la altitud del objeto generaron preocupaciones, incluido que podría representar un riesgo para la aviación civil, dijeron los oficiales. Hoy se detectó un objeto de gran altitud en el espacio aéreo de los Estados Unidos sobre el lago Huron, Dora, lanzó aviones canadienses y estadounidenses para investigar y el objeto fue derribado en el espacio aéreo estadounidense por aviones estadounidenses, dijo la ministra de defensa de Canadá, Anita Anand, en un comunicado. Apoyamos inequívocamente esta acción y continuaremos trabajando con los Estados Unidos y NORAP para proteger a América del Norte. Dos miembros de la Cámara de Representantes de Michigan, el representante republicano Jack Berman y la representante demócrata Elisa Slockin, confirmaron el domingo que pilotos de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional habían derribado el objeto sobre el lago Huron. Sabremos más sobre lo que fue esto en los próximos días, pero por ahora tenga la seguridad de que todas las partes se han centrado en él de este momento en que atravesó nuestras aguas, dijo Slockin en Twitter. Agregó en un tuit posterior, todos estamos interesados en saber exactamente qué era este objeto y su propósito. El senador Gary Peters, demócrata por Michigan, tuitió, me alegro de que el objeto haya sido neutralizado sobre el lago Huron y continuaré presionando al Departamento de Defensa por transparencia. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, después de recibir un informe del asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, sobre los objetos del viernes y el sábado, dejó el domingo que los funcionarios de seguridad nacional de los Estados Unidos creían que eran globos. Creen que eran, sí, pero mucho más pequeños que el primero, dijo Schumer en This Week de ABC. Ambos objetos derribados esta semana volaban a 40.000 pies, por lo que inmediatamente se determinó que presentaban una amenaza para los aviones comerciales que vuelan al mismo nivel, dijo Schumer. Un portavoz del Pentágono no iría tan lejos como Schumer el domingo. Estos objetos derribados el viernes y el sábado eran objetos y no se parecían mucho al globo de la República Popular de China, dijo Sabrina Singh. Cuando podamos recuperar los escombros, tendremos más para ustedes. Luego de las críticas por moverse demasiado lentamente para derribar el globo espía chino que flotaba sobre los Estados Unidos este mes, La administración de Biden derribó un objeto cilíndrico no identificado sobre el espacio aéreo de Alaska el viernes y después de discutir con Canadá, derribó un objeto separado que violaba el espacio aéreo canadiense el sábado. Schumer continuó defendiendo el momento elegido por la administración de J. Biden para derribar el primer globo como una situación diferente. Ese globo cruzó América del Norte antes de que un F-22 lo derribara frente a la costa de las Carolinas. El secretario de Transporte, Piputichich, dijo la semana pasada que el primer globo estaba por encima donde se realizaban las operaciones de vuelo, por lo que cualquier escombro habría pasado por el espacio aéreo nacional. Obtuvimos una enorme información de inteligencia al vigilar el globo mientras sobrevolaba a los Estados Unidos, dijo Schumer el domingo. Ergó que Estados Unidos probablemente podría reconstruir todo el globo para obtener más información. Pero el presentador George Stephanopoulos le preguntó si China obtuvo inteligencia de todos modos. Schumer dijo, podrían haberla obtenido de todos modos, pero tenemos que saber lo que están haciendo. Representante Mike Turner, republicano por Ohio, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, pidió una postura agresiva para derribar objetos ni el aire y el domingo. Preferiría que fueran de gatillo fácil que permisivos, dijo Turner sobre la administración de Biden, hablando en State of the Union de CNN. Pero vamos a tener que ver si esto es solo la administración tratando de cambiar los titulares. El representante Gene Haymes, demócrata por Connecticut, el principal demócrata del Comité de Inteligencia, dijo el domingo en Meet the Press de NBC, que tenía preocupaciones reales sobre por qué la administración no es más comunicativa. Supongo que todavía no hay mucha información disponible para compartir, dijo Haymes. Si bien tales objetos a veces han atravesado el espacio aéreo de los Estados Unidos, la escala actual no tiene precedentes, dijo Turner. Ciertamente es un desarrollo nuevo y reciente que China sea tan agresiva al ingresar al espacio aéreo de otros países y lo hagan con claras intenciones de espillar, con un equipo muy sofisticado, dijo. Los sensores de radar de Estados Unidos han preocupado principalmente por amenazas que no parecen globos, pero pueden encontrar más ahora que los están buscando de Hohemans. Turner dijo que los episodios hablan de un problema más amplio de defensa del espacio aéreo de los Estados Unidos, incluido el radar inadecuado y la falta de un sistema integrado de defensa antimisiles. Este es un punto de inflexión en el que debemos discutir. Esta es una amenaza y ¿cómo respondemos a ella? Él dijo. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. No olvides dejar tu comentario.